Este es un verdadero equipazo. Armani es el arquero de la selección argentina. Montiel es el mejor lateral del fútbol argentino. Los centrales son Martínez, Cuarta y Rojo. Andrada no es el arquero de la selección argentina. Andrada, gracias. Estoy con vos en esa. Armani, Armani. Atajó los primeros partidos. Y Cascos el mejor. Y Andrada no es el arquero. Bueno, pero... No es el mejor arquero. Vas a discutir del arquero ahora también. En la mitad de la cancha, cada uno en su puesto. Salvio a la derecha, Enzo Pérez de 5, Nacho Fernández al lado de él. Centurión por la izquierda. Salvio y Centurión. Salvo a los mismos jugadores, Puzón. No, no. Ay, Centurión me olvidé. No pusiste a Centurión. Centurión me olvidé. No, no, me olvidé. Me olvidé de Centurión. Porque volvió al fútbol Centurión. Y arriba... Bueno, tengo que sacar uno. Arriba algo clásico. Uno por adentro... No, pero pará, pará. Acaba de darle duro el golpe final a Horacio Pagani. No, no. Que Esteban Edu lo haya puesto a Centurión y Horacio Pagani, ¿no? Me parece que en esta Horacio... No, le dije... No hay forma de... Le dije a mi pibe... Le dije a Luis Pagani que pasara el equipo... La culpa de Luis Pagani. Le levanta la mano Esteban Edu como ganador. Le dije a Luis Pagani que pasara el equipo. Le dije a Luis Pagani que pasara el equipo. Que le pusiera Centurión. Salud. Que lo pusiera Centurión. Pero después me di cuenta que eran 12 y no me... No me trajo que yo tengo otra cosa que hacer. Este es el Centurión. ¿Sabes lo que siento? El Centurión está mi equipo. El tuyo es un equipo muy solidario. El Centurión está mi equipo. ¿Y a quién limpiás? Tenga, duda. Bueno, a ver. Ya seguimos con el equipo. Pero quiero conocer alguno de los equipos. Mirá, este equipo tiene laterales que pasan ataque. Por afuera, jugadores que llegan al gol. Adelante, un 9 y uno que va por afuera. Todos corren. Y un doble 5, un doble 5 que sabemos que funciona en memoria.